Entonces, mi amiga desesperada, porque como fue de las primeras, ella casi no los vio, se paró enfrente de la camioneta y puso las manos así, para que la camioneta no pasara. ¡Wow! ¡Me encanta tu amiga! Y ella tiene 12 años. ¡12 años! Y yo toda su cara. ¡Qué fresca! ¡Me encanta! Yo súper grande, porque tenía años, y yo la iba cuidando. Y dije, si pasa algo con que voy a salir, total, la huerta no se quitaba. Y yo, quítate tonta, te van a atropellar, te van a aplastar, no se quitaba. ¡Oh no! Ok, voy a traducir, dame un segundo, voy a traducir esto. And so, after, they were both in the back with all the other girls that fainted with the ambulance, and they got to hear the rest of the concert being in the back of the stage with all the different girls who had fainted with the ambulance, but after the concert, we were in our cars, and as we were riding, her friend of ours...